... ...aquí la gente se puede encontrar un poquito de todo... ...en referencia al tema del marisco gallego... ...algunas cosas que vienen de otras zonas de España... ...como puede ser de la zona de Huelva, que tenemos el Angostino... ...tenemos Gamba de Huelva... ...y luego, bueno, pues los demás productos... ...tema de pulpo, tema de almejas marineras, tema de ostras... ...pues cualquier cosita, parrilladas, mariscadas... ...de todo un poquito, para que el cliente que venga... ...pues se encuentre a gusto y se vaya a su fecha. Bueno, aquí también tenemos que contar un poquito... ...con el tema de nuestros proveedores... ...que también nos echan una manita... ...para poder coger y dar unos precios asequibles... ...y un producto de primera cualidad... ...a todos nuestros clientes. Yo pienso que se vende de todo, se vende de todo un poquito... ...cuando viene tantísima gente, al final... ...no sabes cuál es mejor ni peor... ...al final la gente se decide por todo... ...y bueno, todos los productos salen... ...más o menos por un nivel más o menos similar... ...sobre todo la parrillada... ...el tema de planchas, sobre todo aquí en la zona sur de Madrid... ...y el tema de parrilladas a la plancha... ...es lo que más estamos sacando en estas perillas. Pues los precios oscilan entre los mejillones al vapor... ...que valen a 6 euros la ración... ...hasta la parrillada que vale 40... ...y entre medias tiene precios de 8, 9, 7, 10... ...o sea, los precios son variables según eso... ...pero vamos, a partir de 6 euros en adelante... ...puedo probar degustar cualquier artículo de aquí de la feria... ...también quería agradecer a la Asociación de Comerciantes... ...Coaspa, que nos ha apoyado en todo momento... ...ayuntamiento de Parla... ...y centro comercial El Carrefour, El Ferial... ...que nos ha apoyado en todo momento... ...y nos ha dejado sus instalaciones... ...para que podamos hacer nuestra feria aquí en Parla. ¡Suscríbete al canal!